Tenemos muchas comodidades, disfrutamos al aire libre, comemos con nuestros familiares, disponemos de las últimas tecnologías, realizamos muchas actividades, estamos en forma. Jerovida, un estilo de vida. Tiempo frío es lo que nos espera en las próximas jornadas, ese termómetro que tiritaba a las 9 de la mañana en Fresno el Viejo con esos menos 5 grados, una temperatura que también comparten muchos otros municipios de la provincia de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que es la tónica que nos va a acompañar en los próximos días, al menos hasta la próxima semana, cuando el termómetro parece que poquito a poco va a ir cogiendo fuerza. De momento, para este viernes, como observamos ya en el mapa, el día nos viene entre nubes y claros, con esa nubosidad que no será muy abundante, quizás un poco más al norte y hacia el este de la provincia. En el resto, jornada bastante soleada, unas nubes que ya saben, como les venimos contando, han entrado debido a la separación de ese anticiclón, ha dejado que entren estas nubes, pero que en ningún caso van a traer lluvias. Así que poquito a poco el cielo se irá despejando en muchos puntos, como en el centro y en el sur de la provincia. Las temperaturas, las máximas, se mantienen, no varían en exceso y las mínimas tampoco, menos 6 grados que tenemos también en Campaspero, quizás el punto más frío que comparte también con uno menos, menos 5 en el resto de la provincia, en el sur esos menos 5 grados, cuanto más al centro nos vayamos moviendo, un poquito más alta, menos 3, menos 4, entre menos 1 y menos 5 nos vamos a ir moviendo, sobre todo en esta jornada de viernes. El viento va a soplar flojo, lo hará del noreste, va a ser bastante suave, por lo que nos espera un viernes tranquilo, de nubes y claros, con esas temperaturas, las máximas entre los 8-10 grados de temperatura y esas mínimas entre menos 1 y menos 5, menos 6, por ejemplo, en Campaspero, el punto más frío. Y de cara a los siguientes días, jornada también soleada, esas nubes que van a ir desapareciendo y la temperatura. El resto de los días, entre sábado y domingo, será muy parecida a la de este viernes y ya el lunes parece que poquito a poco el termómetro intenta volver a coger otra vez fuerza, pero se lo vamos a contar como siempre aquí en el tiempo de la 8, de momentos nos despedimos, les dejamos con nuestro número del WhatsApp, ya saben, el teléfono al que pueden enviar sus imágenes, unas fotografías que nos ayudan a conocer cada día cómo se desarrolla la jornada en el lugar en el que vivís, en este caso, cómo lo hacía en Valladolid, con esas nieblas que se daban a través de la fotografía que podemos ver de Marta. Disfruten de lo que resta de jornada y recuerden que volvemos esta misma noche. Tenemos muchas comodidades. Disfrutamos al aire libre. Comemos con nuestros familiares. Disponemos de las últimas tecnologías. Realizamos muchas actividades. Estamos en forma. Jerovita. Un estilo de vida.